Saludos fanáticos del boxeo, le habrá el caballero del boxeo, también colaborador en la esquina de gustar. Me encuentro con J.B. Sintrón, que como ustedes saben ha peleado ya internacionalmente, 7-0, 4-0, lleva una bonita carrera, ahora tiene un rival fuerte en Alonso Melende. ¿Qué me tienes que decir J.B. al respecto? Bueno, pues es una prueba de fuego para mí y en verdad estoy bien emocionado porque esto lo estaba esperando hace tiempo para darme a probar y darle a demostrarle a la gente de qué estamos hechos. Apenas sé que tengo 7 peleas y la gente quizás no cree en mí, pero con tan solo 7 peleas aquí venimos a hacer historia. Yo vengo bien preparado para 10 asaltos ni más. Si aquí logramos ya hacer el peso bastante cómodo por debajo de las 15, decían que no podía hacerlo y manera ya ganamos esta primera batalla y venimos mañana a darlo todo por Puerto Rico. Esta victoria va a ser para Puerto Rico en el nombre de Dios y venimos aquí a marcar mi nombre en la historia del boxeo de J.B. Sintrón. De peso gallo, estás bajando a Super Mosca. ¿A qué se debe esa estrategia? Mira, pues nos sentamos junto a mi manejador y mis entrenadores y todo. Evaluamos el programa y todo y hay buenas oportunidades aquí. Esperemos que todo salga bien con la ayuda de Dios y lograr grandes cosas. Primero tenemos que ganar esta pelea de mañana, que es una prueba de fuego bastante fuerte, con un mexicano que tiene más pelas que yo, tiene 15 pelas y 13 por knockout de derrota y apenas tengo 7. Pero a mí me gustan las pruebas grandes porque aquí es que se demuestra, ¿me entiendes?, de qué estamos hechos. Y aquí, en cualquier momento de la carrera, uno tiene que irse a probar. Así que vamos para lo que sea, ¿me entiendes?, yo me quiero probar con lo mejor. Alonso Meléndez, ¿has visto un video de él? Mira, la realidad yo no me dejo llevar por los videos porque quizás veo un video y me venga con otra estrategia que ha pasado. Al igual que él puede haber visto mí, yo venga con otra estrategia. Aquí yo me considero un boxeador completo, yo tengo de todo. Soy técnico, soy guerrero, tengo de todas las técnicas y en realidad no me dejo dejar, o sea, no me dejo llevar por los videos. Yo vengo preparado para cualquier tipo de plan que él tenga hacia mí, pues, ahí, acroplarme a ese estilo de pelea. ¿Algún pronóstico que tengas para este conjunto? Mira, no tengo pronóstico, simplemente ganar. Tomó mágico la victoria en el nombre de Dios. Unas últimas palabras para los fanáticos del boxeo. Mira, esta pelea es una gran pelea, una prueba de juego para mí. Pero no se la pueden perder, por Guapa Deporte. Y si no, pues, se dan cita aquí en el Cheraton, Hotel y Casino. Y nada, esperen lo mejor de mí, que van a tener un campeón, si Dios lo permite, pronto. Jaiber, gracias por este tiempito que me has brindado y éxito en tu carrera.